Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, una noticia que ha aparecido en todos los blogs y no podía dejarla pasar. La sonda de la NASA, que tiene unos 25 kilos y se llama Capstone, dejó de comunicarse con sus controladores poco después de que se desplegara con éxito desde el autobús de la nave espacial Photon de Rocket Lab y comenzara su largo viaje a la Luna. El equipo de la nave espacial actualmente está trabajando para comprender la causa y restablecer el contacto. El equipo tiene buenos datos de trayectoria para la nave espacial basados en el primer paso completo y el segundo, también parcial, de la estación terrestre con Deep Space Network. Todo esto es el comunicado oficial de la NASA que yo se los estoy traduciendo. Bueno, acá hay declaraciones de una portavoz de la NASA que se llama Sarah Frazier. Ella dice, si es necesario, la misión tiene suficiente combustible para retrasar la maniobra inicial de corrección de trayectoria posterior a la separación durante varios días y advierten que van a proporcionar actualizaciones adicionales tan pronto como sea posible. Vamos a recordar o comentarles a los que no lo saben que Capstone, que es una abreviatura de Experimento de Navegación y Operaciones de Tecnología del Sistema de Posicionamiento Autónomo Cislunar, se lanzó en un cohete Lab Electron el 28 de junio y pasó casi una semana en la órbita terrestre, alejándose cada vez más de nuestro planeta a través de encendidos ocasionales de su motor, que se llama Fotón. Y la misión tuvo dos grandecitos ayer. El Fotón encendió su motor por última vez, acelerando a Capstone fuera de la órbita terrestre y en un camino hacia la Luna. Y poco después, este es un satélite muy chiquito de los llamados CubeSat, tiene el tamaño de un horno de microondas, para que ustedes se den una idea, se separó con éxito del autobús de la nave espacial y comenzó a volar libremente. Si todo iba según lo planeado, Capstone tiene que tomar una ruta larga y circular hacia la Luna y finalmente la idea es que se deslice hacia una órbita de halo casi rectilínea alrededor del satélite natural de la Tierra el 13 de noviembre. El objetivo principal de la misión es probar la estabilidad de esta órbita altamente elíptica, que la NASA ha seleccionado para su estación espacial Gateway, que es una pieza clave del programa Artemisa de exploración lunar de la agencia. Por eso es tan larga la órbita. Lo que se busca es tratar de conseguir casualmente una órbita estable como la que algún día tendrá la estación espacial Gateway. Capstone también realizará algunas pruebas de navegación y comunicaciones durante su tiempo en la órbita lunar. Las últimas pruebas las había realizado en conjunto el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA, que ha estado dando vueltas alrededor de la Luna desde el 2009. Sin embargo, el equipo de Capstone tendrá que resolver el problema de la comunicación para convertir esta visión en realidad. Ese equipo está dirigido por la empresa Advanced Space, con sede en Colorado, que opera la misión. El contrato es un contrato de 20 millones de dólares que la NASA otorgó en el año 2019. Según Advanced Space, el satélite Capstone se encuentra actualmente a 285.000 kilómetros de la Tierra, siguiendo su órbita de transferencia balística planificada, lo que brinda márgenes para resolver todavía y comprender esta anomalía antes de proceder con la primera maniobra de corrección de trayectoria. Así que esperemos que se solucione y no sea este un nuevo obstáculo en este largo intento de la NASA, de la Agencia Espacial, por tratar de volver a la Luna, que ha tenido realmente muchos obstáculos y muchas piedras en el camino y que ahora se estima ocurrirá para el año 2025. Muchas gracias, los espero en el próximo reporte.